Al inaugurar la Asamblea General de la OEA en Cancún, Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que respetando los principios que dieron origen a la Organización de los Estados Americanos, será posible superar los desafíos de la región. Nos sentimos orgullosos de recibir a representantes de países con los que compartimos historia, valores y aspiraciones. Todos los aquí reunidos hemos asumido los ideales de la Organización de los Estados Americanos como principios rectores de nuestro desarrollo político, económico y social. Y hoy podemos afirmar que los países integrantes de esta organización, en su conjunto, hemos avanzado más que en ningún otro momento en hacer realidad nuestras aspiraciones en materia de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Por ello, hoy México ratifica su firme convicción de que los ideales y las aspiraciones que dieron origen a la Organización de los Estados Americanos, plasmados en la Carta de Bogotá, tienen plena validez y absoluta vigencia. Vivimos una época de aceleradas y profundas transformaciones. Los paradigmas sociales, económicos y políticos están cambiando rápidamente. Los desafíos regionales y globales ponen a prueba la vitalidad de nuestra organización y también su liderazgo. Frente a esta situación, debemos reafirmar nuestra confianza en el multilateralismo como el mejor camino para superar los retos que compartimos en los ámbitos regional e internacional. Enfatizó que la pluralidad de la región nunca ha sido ni será un obstáculo. Al contrario, es una de sus mayores riquezas, por lo que dichos principios deben guiar las políticas de los países miembros. Alcanzar este objetivo requiere, además de inclusión y desarrollo, generar condiciones de paz y seguridad, garantizar el respeto de los derechos humanos y consolidar democracias maduras y funcionales. Confío en que durante esta Asamblea General lograremos resultados trascendentes en cada uno de estos temas, a partir del diálogo constructivo, el respeto mutuo y la colaboración estrecha. Nuevamente reitero a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro país, haciendo votos porque los trabajos de esta Asamblea realmente permitan seguir fortaleciendo a todos los países integrantes de esta organización en favor del desarrollo, de la prosperidad y de seguir consolidando nuestra democracia. Notimex